Petro el antisemita, columna de Juan Felipe Reyes. Petro siempre ha estado y seguirá estando del lado incorrecto de la historia y ahora en su nueva faceta antisemita se ha mostrado como realmente es un absoluto canalla, por eso espantó ultra petristas. Se alinea con locos como Hamas, L.N., Farr, Maduro, Castro, Ortega, Putin, Kim Jong-un y otros. Su ideologización enfermiza o mejor su enfermedad hecha ideología le hace imposible entender una escala de valores, por eso nadie entiende sus ideas, posiciones, comentarios que para uno puede que sean barbaridades y quijotadas, pero para él ideologizados como los de la primera línea, brazo armado del pacto histórico o Hamas, son dogmas que justifican el terrorismo, por eso sus palabras llenas de eufemismos, resentimiento, rabia y odio son para el liderazgo y amor. Sin embargo, la historia reciente está muy bien documentada y es verificable, pues no se trata de comprobar si hace millones de años se existió un océano en Villa de Leiva, o si los motivos por los cuales estuvo cuatro veces en la cárcel Antonio Nariño fueron esos u otros. Todos esos grupos que no rechaza Petro han cometido actos demenciales que exceden el terrorismo y todos están muy bien documentados y no existe causa que justifique conseguir esos objetivos. No ser escuchados no ha derecho a quemar policías en un CAI o no dejar pasar una ambalancia con un moribundo. No tener voz ni reconocimiento político no ha derecho a quemar magistrados en el nombre de la democracia y revolución del M-19 y la liberación de un pueblo o la reclamación de un territorio, por más sagrado que sea, no justifica la barbarie de Hamas. Por eso, desde la perspectiva de una escala de valores y del lado correcto de la historia, resulta muy difícil aceptar a personajes que no repugnan públicamente actos atroces como decapitar bebés o poner collares bomba a seres humanos como medio para lograr un fin. Si Petro abiertamente no se opuso a la barbarie de Hamas y trata como reyes a los helenos y demás terroristas, simplemente actúa como un terrorista. ¿Quién iba a imaginar que un conflicto en medio oriente revelara a muchos petristas el tamaño de demente que ayudaron a poner como presidente? Además de matricular oficialmente a Colombia en el club de países que no rechazan públicamente el terrorismo, como a Corea del Norte o Venezuela. Ya Colombia se echó enemigo a los países más ricos del mundo, que son los mismos a los que les repugna el decapitamiento de bebés por Hamas y que no comparan a los nazis con los israelíes. Los más de 100 trinos de Petro contra los judíos e Israel reflejan un fermo que está mentalmente y lo despreocupado que anda de los asuntos de Colombia. Es claro que personajes como Hitler, Aniyev, Timochenko, Antonio García, alias 19 o Petro, tienen en común la psicopatía, megalomanía, egolatría y antisemitismo, y su ignorancia absoluta sobre el sionismo e incapacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.